Denise, ¿dónde te encuentras? Estoy en... Está muy oscuro. Pero puedo ver... Es como una casa. Parece estar hecha de piedras. Me parece muy grande. Veo que estoy sentada en una... Como en un chilloncito. Y una niña está frente a mí. Está picando con una vara a una chimenea que está frente a ella. Ella está sentada en el suelo y está picándole así. Viene una señora. Y le dice que cuántas veces tiene que decirle que no haga eso. Dice que en cuanto lleguen los invitados tendrá que irse. Dice que la niña se levanta y dice que sí puede quedarse. Dice que escucha que ríen mucho. La mamá está acostada en un silloncito muy bonito. Y le dice que cómo puede pensar eso. Dice, claro que no. Dice, pero yo escucho que vienen niños también. Dice, ay, pues quizás sean hijos de estas personas, pero están bien educados, no como tú. ¿Sientes que esa niña es la señora Carmen? Sí. Muy bien. ¿Qué línea de tiempo es atrás? Es 1.600. ¿En qué parte lo logramos? Es como ahora Alemania. Entendido, muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede con esa niña que es Carmen? Por favor. Sí, escucha que golpetean la puerta como si una piedra pegara muy fuerte a otra piedra y la mamá se levanta y la empuja, la empuja. Qué rápido que se vaya. Ella está metiéndose al cuarto que queda enfrente de este mismo lugar. Entonces está observando quiénes son los que entran. Están entrando varios hombres y varias mujeres. Y están entrando tres niños también. Los niños están amarraditos de las manos. Así. Esta Carmen piensa que porque se portaron mal o no querían venir y los trajeron a la fuerza. Están sentándose en este mismo lugar donde estaba yo. Están riendo, están platicando. Veo que Carmen abre la puerta y se pone enfrente. Y dice, ¿puedo jugar con sus hijos? Todos lo voltean a ver y la mamá de Carmen se queda como muy paralizada, como puedo salir. Hay un hombre que le sonríe y le dice que claro que sí, le extiende la mano para que se la agarre. Y la mamá le pega a la niña en la mano porque ya lo va a agarrar y le pega y le dice que se va, la avienta muy feo. Le dice que se vaya a su habitación, que no esté mirando cosas que no debe. Y ese mismo señor le dice que, dice, déjala, dice, ella quiere estar aquí, ella quiere observar. La mamá la está jalando de la oreja y está haciendo que se vaya. Ella, Carmen, está muy triste. No entiende qué está sucediendo, solo entiende que su mamá la está pegando. Se mete a un cuarto y la ventana está abierta. Veo que la mamá le da una cachetada y le dice que nunca más vuelva a salir cuando ella tiene visita. Se retira la mamá. Carmen está muy triste, no sabe por qué pasó eso. Veo que en ese momento algo pasa así por la ventana, pero no caminando, sino como en la parte del cielo. ¿Y qué es? Ella va corriendo hacia ese lugar. Quiere salir por la ventana, pero siente el calorcito de donde le pegó su mamá y no quiere... Veo que en ese momento ella voltea hacia abajo y está hacia el ras del suelo. O sea, ella puede caer, está menos de un metro la caída, pero veo que a ella se le hace muy alto. O sea, como si se alargara y estuviera muy, muy alto. Ella se asusta mucho y se va para atrás. Se sienta ahí y está esperando que otra vez vuelva a pasar. Estoy ahora acá con estas personas. Están, este, yo creo que están bebiendo y están empezando a sentirse como ebrias y dice, este hombre que iba a tocar a Carmen dice que ya llegó el momento y dice, la mamá de Carmen dice que está bien. Están moviendo los sillones, están colocando como una alfombra. Es una alfombra como color, como rojo, pero un rojo tinto. La mamá de Carmen tiene un, como un jiz y comienza a marcar la alfombra. La alfombra. Está abriendo un portal. Está haciendo un dibujo. En este momento comienzan a aparecer, son dos, cuatro, son seis entidades. Son reptiles las seis. Están haciendo, diciendo unas palabras que no comprendo todos al mismo tiempo. Los niños están asustados. Están colocándolos en medio. Están, los otros, las personas están rodeando el círculo. Están, los niños están, como acurrucando el uno al otro. Están, están así como muy temerosos. Están, la mamá de Carmen se acerca y está diciendo unas palabras. Trae como una navaja. Como un cuchillito. Veo que los niños están, hay dos hombres que también se meten y es, la mamá de Carmen está tomando un niño. Están metiéndole algo en la boca. Es como, como una tela, como una pelota, como enredada en tela, se la meten ahí. Y la mamá de Carmen está queriendo sacar el ojo derecho. Todos siguen hablando, todos siguen diciendo eso. Están, están haciendo lo mismo con los otros y los niños por el dolor se desmayan. Están ahí, están tirados y ella tiene los, los ojos. Y siguen diciendo esas palabras. Está colocándolos como en, como en copas. Pero pareciera copas como de oro. Y está agregando un líquido, no sé si sea, igual este, alcohol o no sé qué sea. Están colocándolos en bandejas y están en, ella está pasando por todo ese círculo en la parte de atrás hasta que llega en frente de la chimenea. Está subiendo la, la bandeja y dice otras palabras y está haciendo que todos tomen una copa y uno se comparte la copa. Cuando ella menciona eso, ¿qué entidad hay escuchando o absorbiendo esa energía? No, solo están las seis. Muy bien, continúa, ¿qué más sucede? Sí, veo que están, como que esto no sé qué es lo que tomaron porque como que empiezan como a observarse sus manos como muy extrañas, como... Empiezan a... Estoy viendo que a uno de los hombres comienzan a salirle muchos ojos por las manos, muchos, muchos ojos, ojos. Y a él no le da miedo, sino que le da risa. Y los otros vienen así, a uno le salen muchas manos y le da risa. La mamá de Carmen, veo que empiezan a salirle como caras de niños, de muchos niños diferentes y les da risa. Pregúntale a la Lucy, esa mamá de Carmen en esa línea de tiempo, ¿fue la misma en esta línea de tiempo actual? No. Entendí, continúa. Sí, veo que esto sigue aquí, o sea, van a hacer algo más con los cuerpos y Carmen sigue en su cuarto. Veo que ya tiene mucho sueño y se está acostando en el piso. Tiene una alfombra también y se va a dormir ahí para esperar a ver si ve como una sombra que pase. Veo que está... Hay algo que... No sé qué es. Es como un frío que pasa por la ropa, por su vestidito blanco, pasa por adentro y eso la despierta. Se levanta y se va a la cama, piensa que es el frío. Está acostándose y está acomodándose. Se cobija y veo que abre los ojos y hay un niño ahí, pero es un niño que no tiene ojos, ella está gritando. Veo que la mamá está limpiando todo ahí, toda la alfombra y está... Los niños ya no están, ya no sé, se los llevaron. Ella estaba como limpiando, barriendo algo y está soltando las cosas y va corriendo hacia donde está ella. Ella, en cuanto abre la puerta, el niño se desvanece, pero la mamá lo alcanza a ver. Se hinca a la mamá y le dice que qué sucedió, que qué está pasando. Y dice que aquí había un niño, pero no tenía ojos. Y dice que fue una pesadilla, que tranquila, que todo está pasando, nada. Dice, ya todos se van a ir, dice, yo voy a estar aquí contigo. Dice, pero estate tranquila. Y ella le dice que sí. La mamá sale y ella está tranquila, pensando que sí fue una pesadilla. Y lo que vio Carmen, seguramente fue un desencarnado. Así es. Entendido, muy bien. Continúa, ¿qué más sucede? La luz está adelantándome el tiempo. Llegó un momento en el que ella está más grande. En esos momentos tenía como unos ocho, ocho años más o menos. Y ahora tiene como unos trece. La mamá veo que a veces se preocupa por ella y a veces, pues como la vimos, le golpea. En este momento veo que la está sacando. La peinó y la está sacando. La mamá va toda vestida de negro y a ella la viste toda de blanco. Le dice ella que a dónde van y dice que necesita que vea algo. Veo que están yendo como a un bosque y están, ella, la mamá está desenterrando algo. La mamá tiene como unos guantes y con eso está desenterrando. Lo hace más fácil y eso es como un libro. Es como un libro, pero como si las hojas fueran como piedras muy delgadas. La niña dice que qué es eso. Y está, están viendo si no hay nadie y se están colocando en frente de ese mismo árbol. Hay como una chimenea, pero no está completa. O sea, no tiene el, 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 donde ponen la madera y todo eso, sino que solamente está como dibujada, como, bueno, no dibujada, sino como, la piedra está creada como si fuese una chimenea. Pero no tiene eso donde colocar, pero no tiene eso donde colocar, este, madera. Ellos se sientan ahí y la mujer le enseña. Dice que, que hay como un legado, le dice. ¿Qué ha pasado de mujer a mujer en la familia? Dice, y esto es un trato. Veo que, mientras se está pasando esto, se, es, ya vi lo que sucede, es como, esta tecnología está cerrándose así, como si estuvieran en un, en una burbuja de tecnología, se está cerrando. Mientras ella está viendo la tabla, esta, se cierra, pero veo que al momento de cerrarse, se ve lo mismo que hay afuera, pero le están mostrando como una, como se dice, una proyección, que no es real. Un holograma o algo que ellos quieren que ya vea. Está poniéndose oscuro, se están poniendo las nubes arriba, pero realmente no es así, sino solamente en esta burbuja. Está viéndose los árboles que hay enfrente y, y se, ella siente una extraña sensación. Voltea hacia arriba, ve las nubes y es, mientras la mamá le sigue hablando, voltea a ver lo que, las, los árboles de enfrente y ve que en cada árbol hay, hay como un demonio. Se está asustando y la mamá le dice que no mire nada, sino que vea lo que le está escuchando, perdón, lo que le está diciendo, que, que observe. Y ella pone atención y habla sobre los ojos, que los ojos son, son muy necesarios, dice, para un ritual. Dice que necesitan los ojos de niños, porque son como que los que más pueden ver en el otro lado, los que tienen la capacidad de ver en, en las otras dimensiones. Ella le llama al inframundo, pero yo le digo las otras dimensiones. Ella le está diciendo que el inframundo está en el mismo lugar donde están paradas y en su casa, pero como si fuera otro lado. dice que cada que, que hace eso, dice que ella consigue un poco más de juventud y un poco más de vida, además de riquezas. La niña se está asustando mucho y ella le dice que, le está pellizcando aquí, y le dice que no voltee, porque estos, estos, eh, hologramas de demonios ya están rodeándolas en la burbuja. Está diciendo que le observe a ella y dice que, que ella ha vivido bien, que ha comido bien y que ha estado bien gracias a ella. y que a sí mismo quiere que su hijo, sus hijos, su familia, estén, estén bien y que todo el legado y que toda la, la, a la familia, después de la familia, esté bien. Dice, pero es para eso necesito, necesitas, vas a necesitar a, a una de tus hijas. Dice, si es que tienes más, yo solo te tuve a ti cuando tu, tu papá falleció. Dice que va a tener que, o sea, le está dando muchas instrucciones y le está diciendo que tiene que aceptar. Y la Carmen dice que ella no quiere, pero le dice que, que si no acepta, le van a tener que quitarle los ojos a ella. Está levantándose y la mamá está sorprendida, los demonios, los hologramas de demonios se vuelven cada vez más feos y ella está muy asustada, no sabe si correr o qué hacer. Está, hay un, hay una parte de un, de un, de la, unas plaquetas, las placas estas de, de piedras son como cuatro que están talladas así con las formas de estos demonios y, y de, o así hay reptiles aquí. Y hay una parte en la, en la parte de atrás donde hay como un pico donde ella debe cortarse y poner en, en una de esas figuras que están talladas toda la sangre, o sea, llenarla de sangre. Y hay, hay, hay varios, eh, de estos dibujos que ya están llenos de sangre, quiere decir que fueron sus familiares. La mamá dice que, que los observe y que vea como su familia siempre ha estado en esto y que ella no puede romperlo. Ella no puede romper esto. Ella no, no lo puede romper, tiene que hacerlo para siempre. Y la mamá le corta el dedo con eso que tienen ahí para cortarlo. Y ella no se resiste, la mamá está haciendo que ella llene uno de esos dibujos. Lo está llenando así. Ya no se resiste porque tiene miedo a estos entes. Lo sigue llenando. La mamá está diciendo cosas que no comprendo y termina de llenarlo. Dice que lo, lo, lo cierre y que lo amarre con la tela con la que venía y lo vuelve a enterrar donde estaba y que esto solo lo volverá a ver cuando, cuando traiga a su hija y haga exactamente lo mismo que hizo ella. Las entidades, bueno, es la, la, la burbuja se está abriendo. Se abre para que ella pueda salir y se, se empieza a ver el, el, cómo se transforma el cielo según que ya no hay tantas nubes. Está yendo, ya lo envolvió y está yendo hacia enterrarlo. La luz está adelantándome el tiempo. Veo que está. Veo que está. Como dos días después de esto, la, la niña está, como ve que no sucede nada, ni, ni todo está bien. Ella está llevándole como un almuerzo a la mamá. Veo que no, ve que no está en la cama y está, dice, gritando mamá. Ve que las ventanas están abiertas de su cuarto y está dejando la, la comida en la cama. Y veo que está asomándose por la ventana y, y veo que la, la mamá está, no sé si se cayó o qué sucedió. En la parte de abajo hay una imagen como de un, no sé si es un toro o, o algo así, algo con cuernos y ella cae ahí en eso. Se lo enterró desde el brazo, pasó hasta acá hasta llegar hacia el otro brazo. Ella está bajando y está saliendo, perdón, y está yendo hacia donde está. Ella está gritando y está pidiendo ayuda. Pero la mamá ya está muerta, pero lo que puedo ver es que se le salieron los ojos. O sea, están, eh, a para afuera, si me explico. No es que no los tenga, sino que se le salieron. Está llegando por ella a estas mismas personas y las que estaban junto con los niños. Ellos son los que llegan. Ella está como desconcertada y están sacándola y la ponen como en una camilla y se la están llevando. Ella grita que a dónde se la llevan y el hombre este que la invitaba hace mucho a jugar con los niños le pone la mano y le dice que tienen que, tienen que hacer lo que, lo que está dicho. Y ella dice que ella también ya, ya es, ya es miembro de esto que ella tiene que saber. El hombre le dice que entonces se acerque, están, se la comen, pero se pelean por los ojos. Ella está muy asustada, muy no sabe qué hacer y el hombre le dice, le está gritando muy feo, está lleno de sangre. Y se le ven los ojos muy feos, tienen entidades adentro, le dice que, le dice que, le acerca como un pedazo de carne y le dice que tiene que hacer lo que, entonces ellos hacen, dijo que, que ahora iba a ser ella la, la, la líder, la que ponga el lugar, dice, entonces tienes que hacerlo. Ella se va corriendo. Y el hombre se ríe. Estoy siguiendo a Carmen. Está ella llegando hacia su cuarto y está hincándose. Dice que, dice que, veo que en este momento se le está metiendo una entidad en, en la parte, y se le enreda como si fuese una serpiente y está adentrándose por la espalda. Está diciendo, está diciendo que, que si hay, si hay, si hay cosas malas, debe haber algo que sea bueno. Dice que, dice que, dice que le ruega a eso que es bueno que lo, que le ayude. A eso que, que es lo contrario a la oscuridad. Dice así. Dice así. Veo que esta entidad está colocando implantes. Ella está sintiendo un dolor en el pecho. En la parte de arriba colocó una u otro implante y este hizo un, como muchas, como unas cuatro ondas. Hizo que bajara su vibración rapidísimo. Como su, 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 ella se siente muy pesada. Está quedándose como dormida o se está desmayando. Y veo que en este momento llega un gris. Y está implantando. Está ella entre, abriendo los ojos. Es, es, es como que intenta, lo, lo intenta y está viendo a este gris, pero lo ve como, 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 como un color blanco. ¿Sí me explico? Así se hace ver él. Y dice que sí es el que viene a ayudarle. El gris se asusta porque lo ve, pero ya terminó y hace como, hace que se duerma. Entonces ella, se está levantando, ya después de un rato se levanta y empieza a sentir como el cuerpo muy pesado. Está acordándose de su mamá y está corriendo otra vez hacia, hacia este lugar donde se estaban los otros hombres. No está, ya no hay nadie y está todo limpio, no hay sangre, no hay nada. Pero no entiende ella por qué está pensando ella si, si su mamá se suicidó o si esto fue a propósito. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de haberle mostrado esto sucedió esto? Si ella le iba a enseñar y todas esas cosas está dentro de su mente y hay muchos pensamientos que la están consumiendo. Veo que está, donde están aquí, donde se la comieron era como un, una parte del bosque y veo que está pasando un niño ahí. Son dos. Traen como una canastita. Ella siente como una vibración, como algo extraño dentro de ella. Es como una atracción, pero no, no así, sino que quiere llevarlos a, a esto, ¿sí me explico? Como si quisiera comenzar a hacer lo mismo. Sí. Es como, como cuando ves algo rico y te lo quieres comer. Y eso lo produce la entidad que está dentro de ella. Sí, los implantes también. Y los implantes, entendido. Vamos más adelante en el tiempo, más adelante. Miremos si ella comienza a hacer lo mismo. Uno, dos y tres. Sí, está. Ya está, ya está más grande y está haciéndolo, está. Sí, y este señor ya está, ya está grande, ya se ve más grande, este, el que la invitó a jugar con los niños. Y veo que le está diciendo que cada vez ha sido más buena, incluso más buena que su madre. Y ella está tomando la navaja y se la está enterrando aquí al señor. El señor se cae y todos los demás se quedan como asustados y dicen que, dice, Carmen, que no se asusten, que él ya la tenía harta. Ella está, siguen haciendo lo que están haciendo y cuando terminan, ella dice que limpien. Ella se va a su casa, a su cuarto, que ahora era el de su mamá antes. Está acostándose y tiene como un pensamiento de, ¿qué estoy haciendo? Es como, con ese pensamiento es como si la programación se estuviera haciendo algo extraño. Veo que pasa algo por la ventana, ella lo percibe y está yendo hacia, hacia la ventana. Está viendo para saltar y ella vuelve a ver eso que está creciendo. O sea, como si estuviese creciendo la casa y fuese muy largo el brinco. Está... 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 Es que sí sucede. Por eso su mamá se aventó así. Es como si sí creciera. ¿Sí me explico? Entendí. Ella no se anima a brincar. Está para... Está yéndose para atrás. Y la luz está adelantándome el tiempo. Ella no... No ha tenido ningún hijo y... Eso le están reprochando los... Los de esta... Secta, no sé qué es. Dice que va a morir y no va a tener a quien dejarle... A quien dejarle todo, todo esto. Y dicen todos que sus hijos ya están... Ya necesitan firmar otra vez con sangre, o sea, otros hijos para ellos venir y que ellos estén con los hijos de Carmen. Dice, todos tenemos hijos ya menos tú. Y dice Carmen que se larguen, que ese no es su problema. Pero sí lo está pensando. La luz está... Alentándome el tiempo y Carmen está yendo hacia un pueblo. Está observando los niños. Se va a robar uno. Un niño. Veo que está yendo atrás de uno y el niño grita... Grita a su mamá. Hay una niña que... Empuja a Carmen y le dice que... Ni siquiera se le acerque. Carmen le dice que quién es ella. Y dice que su hermana mayor tiene como unos 10 años, yo creo. Dice que es su hermana mayor y que... Que no va a permitir que le hagan daño a nadie. Le dice que eso es excelente. Dice que quiere hablar con su mamá. Están yendo hacia la casa y veo que su casa es un poco... Muy pequeña y... Tiene 12 hijos la señora. Está entrando Carmen y está viendo todo el piso que es como camas. O sea, como colchonetas, como... Como le diré, cobijas. Una cobija sobre otra. Y le dice que es asombroso cómo pudo tener tantos hijos. Dice... Te dice la señora que qué viene a hacer si viene a burlarse. Dice no, que quiere uno de sus hijos. Dice, es más, quiero dos. Y la señora dice, tome el que sea, lléveselo. Y dice, así nada más. Y la niña que defendió al niño dice que... Le dice, mamá, ¿por qué estás diciendo eso? Pero la mamá como que no le importa mucho tampoco. Dice, perfecto, quiero a esta niña. La señora está tomándola de la mano y agarra al niño que... Este... Estaba persiguiendo. Y dice... Le está dando como dinero. Está dándole como un morralito. Y le dice que sea... Este el pago por dos hijos de ella que los tuvo... Dos hijos propios que los tuvo ella, así dice. Y se está llevando a los dos niños. Los niños es... Y me imagino que la mamá... Pensará que los están adoptando, ¿cierto? Pero no sabe qué van a hacer con ellos. La... La... De hecho, Carmen los quiere adoptar como propios. Me entiendo. Vamos más adelante en el tiempo. ¿Qué sucede con Carmen y esos dos niños? Uno, dos y tres. Sí, está... Mostrándole a la niña el libro que le mostró su mamá. La niña... Es que... Carmen le mostró como el mundo de... De riquezas que ella tiene por haber hecho esto. Y la niña está muy entusiasmada. Está firmando. No... Bueno, está colocando la sangre y rellenando un dibujo. No... No dudó nada. Y eso le sorprende a la mamá. Está... Ya están regresando a la casa y veo que está pasando el tiempo. La luz lo adelanta. Veo que la niña está creciendo. Tiene quizás unos 15 años y... Aún se ve pequeña, pero ella empieza como a liderar. Hacen un problema, Carmen y ella se están peleando, se pelean y... Y los otros miembros de la seita no... No saben a quién... A quién hacerle caso, porque una se ve como muy valiente, muy así... Y la otra es la líder, Carmen es la líder. Entonces... Hay una señora ya mayor y dice que... Que a partir de mañana traerá a su hijo. Dice... Y entonces... Él se quedará. Dice... No quería decirlo, pero ya lo dije después de este pleito tan grande. La luz estaba adelantando en el tiempo. Están trayendo todos a sus hijos para la presentación de esto. De todo esto. Ya todos firmaron el libro. Cada familia tiene un libro. Están los niños ahí enfrente. Y también la niña adoptada de Carmen. Están... En la parte de enfrente está la chimenea. Está otro libro que tenían oculto. Ese no lo había visto. Veo que está saliendo unos... ¿Cómo se dice? Tentácolos del libro. Están saliendo y ellos lo están viendo. Los niños, los mayores no lo ven. ¿Y esos tentácolos le pertenecen a una entidad? Sí. Entendido. Están escuchando lo que dice esta entidad. Está ordenándoles matar a sus padres. No lo dudan y poquito empiezan a correr atrás de ellos y están asesinándolos. Y la niña también está matando a Carmen. Todos le sacan los ojos a todos los papás y los ponen frente a este... A este pulpo. ¿Tiene algún nombre ese pulpo? ¿O esta comunidad le han colocado algún nombre? Están pronunciando palabras, pero hay un... Siento que este es el nombre. Es como... Es como Rugmin. 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 Muy bien. Con G. R-U-G-M-I-N. Entendido. Muy bien. ¿Y quién llegó por ese aspecto físico de Carmen, por favor? Ese tentáculo. Veo que hay una nave en la parte superior. Y como que en cuanto salen de los cuerpos, son succionados rápidamente antes de que vayan a hacer algo. Así lo veo como prevención. Entendido. Muy bien. Muy bien, ya entendimos el pasado de Carmen. Volvemos a línea de tiempo actual, al lado de ella. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien. Cuéntame, ¿qué ves en Carmen, por favor? No está adentro, sino afuera. Ya están con aros y casco desde que llegamos. Hay un hombre, perdón. Hay una entidad, parece un reptil, pero tiene brazo de tentáculo. Y la tiene totalmente envuelta con ese brazo así. Está neutralizado, pero sigue teniéndola así envuelta. Está detenido el tiempo y en la parte de la puerta está otra entidad que es parecido a ese. Tiene lo mismo, tiene tentáculos en los brazos, pero está neutralizado. Entendido. ¿Cuánto mide? Ese que está ahí al lado de eso. Dos setenta y ocho. Dos setenta y ocho. Muy bien, llega ahí el esposo. Aquí está. Muy bien, ¿qué ves en él? Tiene implantes. Entendido. El hijo de treinta y seis años. Sí, tiene implantes. También tiene una entidad, lo están sacando y neutralizando. ¿Cuánto mide ese entidad? Este, tiene un color como azul, como azul y morado. Mide uno setenta y ocho. No, setenta y ocho. Llega el hijo de veintiséis años. Sí. ¿Qué ves en él? Tiene implantes. Implantes. Esa otra entidad que está detrás de Carmen, que está ahí en la puerta, ¿cuánto mide? Dos veintiocho. Dos veintiocho. ¿Ves más entidades en la casa? Tres más, dice la luz. Fueron por ellos y colocan aros y cascos. Perfecto, muy bien. El que tiene más medida es el que tiene Carmen ahí, que la está abrazando, de dos setenta y ocho. Así es. Entendido. ¿Cuántos portales ves en la casa? Ciento setenta. Ciento setenta portales. Sí. Entendido. ¿Qué tecnología ves que llame la atención ahí en la casa o donde está Carmen en este momento? Todo es parecido. Todo es igual. Todo es igual. Muy bien, se les trae la información a este reptil de dos setenta y ocho. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Listo. Con esa información, pregúntele a la luz el nombre de esta entidad, por favor. Rugby. Rugby. O sea, ¿qué es el mismo que estaba en esa línea de tiempo atrás? Sí. Ah, entendido. Muy bien. Llame con él un momento. Haz cambio. Uno, dos y tres. Rugby. ¿Me escuchas? Puedo oírte. Entendido, veo que eres el jefe ahí de la casa. Observas bien. Y tienes un aspecto físico, ¿y tienes un aspecto físico carven, que inclusive la tienes ahí como abrazada, como si te perteneciera, ¿es así? Me pertenece humano. ¿Y cuántas vidas humanas haces que la tienes? ¿Cuántas vidas humanas haces que la tienes? 715 vidas humanas. 715 vidas humanas. 715 vidas humanas. asesinaban niños ¿te acuerdas de esa época? su mejor época ¿y por qué dices que su mejor época? le fue mejor que en esta vida pero en esa línea de tiempo sufrió bastante ella aceptó el sufrimiento sabía lo que pasaría ella sabía que tendría que asesinarla a su propia hija así como ella mató a su madre y mencionas que en esta vida no le ha ido tan bien es porque ella despertó y ya no practica las mismas cosas ¿es así? decidió alejarse ¿y por ese motivo? esta es la consecuencia porque decidió alejarse entonces ya no le ha ido tan bien puede hacer eso si regresa lo mismo quizás podamos ayudarla en esta línea de tiempo ya es complicado es difícil hacer lo mismo que hacían en esa línea de 1600 ¿es así o no? a ti quien te dijo eso muchas personas lo practican aún todavía lo hace que sacrifica a los niños correcto entonces ¿por qué ella se rehusó a hacerlo en esta línea de tiempo? ¿es por eso que ella está tan enferma? así es ya en esta línea de tiempo ella quiso ayudar a las personas por medio de la hipnosis no lo íbamos a permitir y cuando ella realiza una terapia de hipnosis ¿qué es lo que sucede? ¿ustedes no lo permiten que ayude a otras personas? no hay conexión implantamos o sea que hacen con las personas que ella quiere ayudar antes al contrario las implantan y las perjudican a ella humano entendí muy bien ella se hizo una sesión de hipnosis anteriormente ¿qué fue lo que sucedió? hace como tres años no lo permitieron eso era un payaso quiso quiso entrar ayudar pero ustedes no lo permitieron ¿cuántos implantes le tienes a Carmen en su cuerpo? muchos cantidad ¿me estás ordenando acaso? no es una pregunta únicamente el hecho de que digas cantidad ¿qué quieres decir? no quiero saber la cantidad de implantes debe tener un número ¿cierto? pídelo ¿cómo? hasta este punto hasta esta fecha tiene dos mil ciento cincuenta implantes ¿qué vas a hacer Omar? cantidad cantidad bastante grande de implantes para un aspecto físico eso comprueba y quiere decir que ella no ha sido muy manipulable porque necesita mucha tecnología para poderla neutralizar y para poderla manejar es así no es el máximo de implantes que hemos colocado en un aspecto físico y ella lo ha soportado es un gran experimento o sea que con ella están haciendo experimentos para ver qué qué puede soportar un ser humano un aspecto físico a través de esta tecnología es así no podemos colocar uno más uno más la desencarnaría de inmediato lo sabemos ahora y el objetivo colocamos uno más y colapso entendemos el objetivo el objetivo es el experimento pero además de ese objetivo deben de tener otro cierto extraer al máximo energía endoplasmática ver cuánto resiste el cuerpo qué más objetivos tienen con ella nos ha traído la gente para trabajar para nosotros ese es otro objetivo entendemos la situación muy bien te quedas aquí te quedas ahí no te puedes mover queda neutralizado haz cambio con Denise uno dos y tres de mí me escuchas sí muy bien pregúntale a la luz el nombre de la jerarquía por favor en en de yoma en de yoma en de yoma es e n de en de y o m a l e x así está bien dice la luz en de yoma en de yoma en de yoma muy bien planeta nombre ter 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 raco ter muy bien se abre una pantalla plasmática y ves a y vas a ver a en de jomalets Es un futuro Entiendo Mi D7 Tiene Es igual No tiene Bueno veo aquí que tiene Brazos En sí no tiene tentáculos Hasta llegar a esta parte Como si fueran los dedos Veo que se Como que se hacen más grandes Aquí tiene tentáculos también Tiene tentáculos y Tiene aquí como Una armadura Que va por aquí Pecho y Hasta llegar hacia Como rodillas Es muy alto Entendido Muy bien Muy bien Pregúntale a la luz Cuántas Podría decirse Constelaciones O sistemas Tiene este Cthulhu Como sistemas planetarios Mil ochenta y dos Planetas y Ciento veinte Ciento veintiuno Ciento veintiuno Entendido bien Muy bien Se abre un portal Y descienden Todos los humanos Los que sean necesarios Para esta misión Le dices Cómo llegan Y cómo son verificados Por favor Si se abre el portal Y lo rodean Los humanos Los que nos asisten Verificando Los que están Bajando Estamos Bueno estoy viendo Que la luz Está haciendo Que esta entidad Deje de Abrazar A A Carmen La luz Está Haciendo Luminiscencia Y Está Desenredando Tiene Tres Vueltas Está Haciendo Esto Y está Desenredando Se Se retrae La El brazo Se Coloca Un Aro Burbujas Siguen Bajando Ella Tiene Como No sé Que Es como Una Protección Entre comillas Pero veo Que también Es como Como Algo Que No sé Si ella Se lo Hizo Si se lo Hizo Alguien Más Y pidió La ayuda De alguien Pero Es como Una Protección Entre comillas O Es un Triángulo Está En Puedo Ver Que es Como Un Triángulo Está Completamente Así Señora Carmen Cuéntame Cuéntanos Quien te colocó Esa Protección Yo misma Hecho Hecho Ese Tipo De Limpiezas En Las Noches Era lo Que Hacía Después De Atender A mis Pacientitos Y Todo Y al Finalizar Ya Cuando estaba yo Dormida Empezaba A quitar Apoyar Igual A limpiar A limpiar A limpiar Y ya Era un Triángulo Un Triángulo El que yo Puse Como Protección De hecho Tengo Una Una Un Triángulo Una Pirámide En donde Cuando Me ponía A hacer Mi Oración O O me Sentaba Era donde Me metía Es de Madera Los Palitos Son Cuatro Palos En el Piso Y otros Cuatro Que me Hacen El Triángulo Y ese Yo La Intencione La Concientice Como Protección Muy bien Entendido A partir De hoy Se elimina Toda Esa Práctica Que hacías Ya no Ya no Lo podemos Hacer Porque Vemos Que esa Protección Antes Al contrario Te estaba Afectando Porque Llaman Mal Las Entidades Entonces Vamos a Eliminar Todos Los Artefactos Que hayas Utilizado Para eso Listo Perfecto Muy bien Continuamos Denise Ya Llegaron Todos Si Muy bien Vamos a Hacer Contacto Con Enki Por favor Uno Dos Y Tres Aquí está Muy Muy bien Le agradeces Por estar Con Nosotros Se le Transmite La Información De Carmen Y Del Cthulhu Por favor Si Dice Adelante Muy bien Le agradeces Por la Asistencia Y también A todos Todos Los Humanos Luz Que nos Ayudan En esta Oportunidad Muy bien Se Se Va A Verificar Esos Ciento Setenta Portales Que hay En la Casa La Luz Los Verifica Con Las Coordenadas Por favor Como Lo Hace Si Están Revisando Los Humanos Luz Coordenadas Son Dos Dos De Ellos Van A Otras Casas Supongo Que son De Los Hijos Y Los Otros Si Están Yendo A Planetas Pero Son De Las Diferentes Si Constelaciones O O Sistemas Planetarios Si 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 Muy Bien Son Bien Son De Diferentes Son De Diferentes Muy Bien Los Humanos Luz También Verifiquemos Ese Portal Que viste Encima De La Casa Que Fue Muy Curioso Cuando Llegamos Que Dice Los Humanos Luz Que Hacia Dónde Va Ese Inmenso Portal Este Va Al Planeta Del Coturo Entendido Muy bien Muy bien Nos llevamos a Estas Entidades Y Por Favor La Luz Hace Su Trabajo Me Indica Cómo Sucede Por Si Los Humanos Luz Están Colocándose Frente A Los Portales Y Están Saliendo En Dos Filas Otras Dos Filas De Humanos Luz Están Abriendo Los Portales Que Faltan Pero Hacen Como Un Portal Sobre Otro Van Abrir Van A Entrar Van A Entrar Abrir Un Portal Y Entrar Cada Cuantos A Un Planeta Si me Explico Es Como Estos Que Están Aquí Arriba Llegan A Las Constelaciones Y Van A Entrar De Inmediato Abre Otro Portal Y Cada Cuál Se Va A Un Planeta Para Colocar Aros Y Cascos En Las Entidades Y Crear Una Burbuja Alrededor Del Planeta Veo Que Los Humanos Luz Están Creando Otros Portales Alrededor De Este Para Entrar De Varios De Varios Puntos Al Cthulhu Y Que No Vaya A Ser Algo Excelente Muy Bien Todos Están 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 Listos Las Entidades Las Colocan Frente A Mí A Mí Me Colocan En Una Burbuja Cthulhu primero que hacen es colocar un casco enorme en la cabeza, humanos luz llegan desde la parte de abajo, están pasando como por aquí, alrededor empezando a colocar aros electromagnéticos, lo hacen muy rápido y son muy gruesos, se quedan ahí en función de seguirlos alimentando de luz, si me dan en estos aros, mientras tanto otros humanos luz están con las demás entidades, colocando igual aros y cascos y en los otros planetas todo está saliendo bien, siguen neutralizando. Aquí ya se cerró la burbuja del planeta y en los otros planetas siguen, ya se cerraron las burbujas de todos pero siguen neutralizando entidades. Hay muchos híbridos híbridos entre reptil y reptil y cutulo con todos como con tentáculos en las manos. Sí. Entendido. ¿Siguen neutralizando? Sí, listo, todo neutralizado. Excelente, muy bien. Se les trae la información a este cutulo de su cabeza, ¿cómo lo hace la luz, por favor? Sí, está... son muchos. Es una, es como una rueda que el planeta es muy grande y este es el interior y está aquí y luego hay otra rueda de humanos luz y luego otra rueda y luego otra. Son como siete, siete ruedas que dan el giro completo a todo el planeta. Los humanos luz están saliendo. ¿Es mucha cantidad? Sí, están... los aspectos físicos están en otro planeta. se reúnen y hacen fusión. Están haciendo que vengan aquí a este. Es como un camino de luz, un portal que se abrió, pero igual están entrando como con luz. Están repotencializando y haciendo fusión y están uniéndose a nosotros. son muchísimos. ¿Siguen saliendo? Sí. Listo, todos afuera. Excelente, muy bien. Le pides a la luz el favor de que eliminen todas las entidades en todos los planetas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacen? Sí, los humanos luz comienzan a eliminar. También aquí los que trajimos y los que están en los laboratorios, los grises, las naves. Toda la tecnología también la están eliminando. Listo. Excelente, muy bien. Se le activa de su cabeza el llamado de todas las bestias y las naves. En cuanto llegan, se eliminan. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Sí, están activando el llamado y están empezando a venir. Hay un camino de luz que es para los que llegan en naves, pero están como que llegando a este lugar y son succionados por la luz. O sea, no hay momento de hacer algo más, simplemente están siendo succionados al momento que empiezan a llegar al planeta, son eliminados. Llegan también en portales y son eliminados por la luz. Pregúntale a la luz cuántos hologramas tenía este culturo intervenido. Por favor. 115. 115 hologramas. Sí. Todas esas entidades vienen de esos 115 hologramas. Toda su gente viene aquí. Todas sus entidades, sí. No solo las de la tierra, sino de otros hologramas. Son eliminados todos. Listo. Excelente, muy bien. Sacan el culturo de ese planeta, te sacan a ti. ¿Cómo lo hace la luz? Lo están envolviendo en la luz y lo están sacando. Listo. Muy bien, se eliminan todos los planetas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace la luz? Sí, están saliendo de los planetas, están emanando luminiscencias, hacen que disminuya la burbuja, se inyecta luminiscencia en los planetas y está haciendo una explosión. La burbuja la disminuyen hasta que se elimina completamente cada planeta y cada constelación. Se hace una luminiscencia que recorre el área donde estaban todos los planetas y regresan con nosotros. Son muchísimos. Dicen que vamos a tener que elevar unos. Excelente, se elevan los que sean liberados y que la luz elija para que vayan a sus dimensiones, por favor. Sí, se abre un portal y se retira. Nos agradece. Excelente, tenemos ahí a Endeyomalets, Cotulo. Se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Veo que están abriendo las palmas y están sacando las copias de líneas de tiempo, pero veo cada copia enredada en luz también, así como está este, tiene como si fuese una sábana de luz. Y al abrir las palmas, cada copia tiene una también de forma vertical, están cerrando las palmas rápidamente. Son muchísimas y están cerrando hasta que se elimina por completo, hace una expansión de luz muy grande, los humanos luz, y esta regresa, listo. Excelente, muy bien. Y agradecido con la luz. Llega ahí la señora Carmen, llega. Aquí está. Se hace el llamado el humano luz, se verifica. Verifica. Pregúntale el nombre, por favor. Fierce me. Fierce me. Me lo letras, por favor. F-I-R-S. M-I-H. Fierce me. Dimensión. Veintiuno. Excelente, llega ahí el esposo, el hijo, los dos hijos, por favor. Aquí está. Se hace el llamado los humanos luz, se verifica. Verificados. Les pide el favor a ellos que si les traen los implantes, por favor, ¿cómo lo hacen? Sí, están emanando luminiscencia, extrayendo implantes. Los humanos los están colocando luminiscencia en varias partes del cráneo. siguen retirando los brazos, de los brazos, perdón. El corazón. Liñones, pulmones, el estómago. Suben su vibración. Listo. Tenían implantes muy parecidos los tres. Sí. Entendido muy bien. Pregúntale a la luz, por favor, si los dos bebés que perdió Carmen hace veintiocho años se encuentran ahí en este rescate. Dice Sion de Alfa que ellos ya ascendieron a sus dimensiones, dice que puede decirnos a dónde fuera. Ambos son de la diecisiete. Ambos de la diecisiete quedaron libres. Muy bien, excelente. El hermano que murió hace dos años, la mamá que murió hace veintiún años y el papá que murió hace veintidós años. ¿También podemos encontrarlos ahí? Sí, fueron liberados, dice. Excelente, muy bien. ¿También se fueron a sus dimensiones? No, aquí están. Ah, aquí están. ¿Están al lado de Carmen? Están frente a mí, los humanos, los no se agradecen. Excelente. Agradecen a Carmen también. Por la liberación. Ok, excelente. Dos, tres, pregúntale a qué dimensión va la mamá, por favor. Diecinueve. Diecinueve. ¿Y el papá? Veintidós. Veintidós. ¿Y el hermano? Diecisiete. Diecisiete, muy bien. Muy bien, ¿se despiden de Carmen? Sí, se retira. Muy bien, excelente. Los humanos, los que fueron liberados también, que están con nosotros, ascienden, te despiden de ellos. Sí, ya se retiran. Excelente. Los humanos, los que nos asisten, se quedan con nosotros, cien mil humanos, luz, el resto asciende, les agradeces también. Sí, se retiran. Sí, se retiran. Muy bien. Enki, ¿algún mensaje para Carmen? Dice que, que existe una pasión, la pasión por la ayuda de las personas, la pasión, perdón, por ayudar a la gente. Dice que, en todo caso, se puede hacer, teniendo los lineamientos correctos. Dice que no se aventure ella sola a practicar lo que acaba de ver. Puede ser muy malo para ella. Dice que, que siga las instrucciones y, si quiere comenzar como este camino, que va a tener que prepararse. Agradezco y se retira. Muy bien, excelente. Muy bien, se hace el llamado del médico. ¿Me dices cómo llega y cómo es verificado, por favor? Sí, se abre un portal, desciende y lo verifica. Muy bien. Se le transmite la información de, de la señora Carmen. Le dices que tuvo cuatro cirugías en los ojos, tiene destrabismo, ojo derecho e izquierdo con el 30% ya disminuyendo. Tiene diabetes, hipertensión. En la matriz y en los ovarios le descubrieron células cancerígenas. Sufrió un infarto hace 21 años. Toma medicina para todas estas patologías, dolor de rodillas profunda, insomnio, cansancio, cielo, olvida las cosas, dolor en el coxis, depresión, ansiedad, neumonía crónica, tristeza profunda, dolor en la boca, el estómago, frío intenso en los pulmones, en el pecho, en la espalda. ¿Qué dice el médico? Sí, está abriendo la puerta dimensional y entramos. Entran los humanos luces, cierran la puerta dimensional. Se coloca el aspecto físico enfrente. Se hace un escaneo. El médico comienza a retirar un traje que tiene puesto. Está abriendo aquí el traje. Está retirando. Cuando se abre, se eleva un poco y se está retirando con la luz. Aquí en la parte de aquí hay como un casco, pero está como si fuese el tamaño de su cabeza. Como si realmente, o sea, si estuviera junto así, no un casco como lo hemos visto antes, sino puesto completamente, lo está retirando y lo está eliminando. Se retira completamente el traje. Ahora está comenzando a sacar lo que hay en la glándula piñal. Está también, tiene algo, el tálamo está retirando del cerebelo. El sistema nervioso está, tiene algo como, como que algo estuviese circulando por ahí. También en el sistema circulatorio tiene algo. El médico lo retira. Retira de los ojos. Retira de los oídos. Veo que aquí en la parte de la sien, tiene algo aquí interno y aquí se junta en esta parte y esto se juntaba con lo que estaba en la glándula piñal. Se retiró. Se eliminó. Tenía algo en el corazón. Se retiró también. Y veo que tiene algo en la parte de aquí del pecho, pero es como si fuese como un, como, como un diamante, pero muy grande. Aquí y este atraviesa y está por la espalda y tiene exactamente el mismo tamaño. El médico lo elimina. Este llega a, o sea, se adentra pulmones y los tiene como comprimidos, como así. Está limpiando los pulmones. Los llena de luz. En este momento está haciendo que ella esté respirando al ritmo que él está moviendo las manos. Ella está inhalando y exhalando. El médico sigue retirando de la espalda, de la columna vertebral. El coxis. Retira del área sexual. Retira de los intestinos. Retira de las piernas, las rodillas, los pies. El médico Emanuel Omnisciencia. Y este se adentra por los pies. Este está subiendo hacia la cabeza. Hace una gran expansión de luz por toda la parte del cuerpo. Toda esta parte está saliendo. Todo, toda la luz sale. La luz se adentra nuevamente. El médico Emanuel Omnisciencia. Hace exactamente lo mismo. Pero ahora veo que sale por la cabeza. Se adentra por los pies. Se está haciendo este movimiento. Rápidamente el médico comienza a Emanuel Omnisciencia. Está iluminando varias partes del cuerpo. El corazón, el timo, la glándula pineal, taramo hipotálamo, pituitaria, sistema límbico, el sistema nervioso central periférico. Está pasando por el sistema circulatorio. Está iluminando pulmones. Está iluminando cada uno de los órganos. Lo hace de una manera rápida. Emana la luminescencia rápido. Y todo se está llenando de luz. Emana la luminescencia a la parte de la espalda. Y esta se está acoplando al sistema muscular. Veo que está emanando la luminescencia. Se ilumina nuevamente la columna vertebral hasta llegar hacia el coxis. Se está llenando de luz un poco más. Y más se hace un grosor muy grande en la parte del coxis. Y por toda la columna vertebral hasta que llega hacia el cráneo. Se está haciendo un grosor muy fuerte. Y el médico hace un movimiento. Y la luz se acopla al sistema óseo. Veo que está emanando más luminescencia hacia el cráneo. Baja mixtelar esternón. Las clavículas están iluminadas. Pasa por toda esta área. Cúbito radio está bajando hacia la parte de los pies. Veo que está haciendo como ese movimiento en cada dedo de los pies. Y veo que está subiendo hacia el peroné. También está haciendo que tenga un grosor. Ahora toda la luminescencia que está en los huesos está teniendo un gran grosor. Se está iluminando todo el aspecto físico. Y el médico hace un movimiento. Y rápidamente la luz se adentra hacia el sistema óseo. Nuevamente ilumina las costillas. El médico revisa los pulmones. Riñones. Revisa el estómago. Eman a luminescencia hacia él. Este sube hacia el esófago. Está sacando algo del estómago y lo está eliminando. Este vuelve a emanar luminescencia y este vuelve hacia el estómago. El médico emana la luminescencia nuevamente hacia los ojos, la nariz, la boca. Está llenándose de luz las encías, los dientes. Toda esta parte de los oídos están iluminados del cerebro nuevamente. La luz que estaba girando de esta forma deja de girar. El médico crea una burbuja alrededor del aspecto físico y esta comienza a girar rápidamente. Veo como gira muy rápido. Es como si estuviera extrayendo la luz que tiene dentro. Lo está extrayendo. El médico emana luminescencia rápidamente. Se queda de pieza hacia la cabeza y esta misma burbuja extrae esa luz que se acaba de adentrar. Hace esto seguido. El médico está haciendo que quedan encendidas las glándulas interdimensionales. La burbuja se está acoplando hacia el cuerpo. El médico abre la puerta dimensional y salvemos. Muy bien, excelente. Le agradeces al médico por la asistencia. Le pregunta si tiene alguna recomendación para Carmen. Sí, dice que la buena alimentación ya la sabe y dice que siga bebiendo esta cantidad de agua y dice que este día guarde reposo. Lo más que pueda, que fueron extraídos todos los implantes que tenía en el cuerpo y va a sentir el cambio como muy bruto, muy rápido de la cantidad de implantes que tenía. Entonces dice que que trate de descansar, que se acueste y va a ver cómo va a sentir el descanso. Muy bien, excelente. Le agradeces al médico. Sí, se retira. Muy bien, vamos a la casa de la señora Carmen. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien, los humanos, los que nos asisten, eliminan toda la tecnología en la casa, cierran portales. ¿Cómo lo hacen, por favor? Sí, están emanando luminiscencia, cerrando los portales. Unos están saliendo, cerrando el portal más grande, cerrando los portales que están alrededor de ese. Se cierran los que estaban abajo y los que estaban en la casa se están cerrando, están eliminando tecnología. Los humanos los están adentrando a la casa, los que estaban afuera se están juntando y están haciendo una gran expansión de luz que hace que tenga como una subida de energía la casa y está llegando hacia la burbuja. Listo. Excelente, muy bien. Repotencialicen la burbuja en la casa, por favor. Sí, hacen un grosor, una segunda y una tercera capa. Excelente, muy bien. Vamos, por favor, un momento a la casa del hijo de 26 años. Vamos allá, uno, dos y tres. Sí. Se elimina toda la tecnología en la casa, por favor. Listo. Y se coloca una burbuja de protección, ¿cómo lo hace la luz? Sí. Sí, listo. Muy bien, volvemos a la casa de Carmen. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien, ahí tenemos a First Min, dimensión 21, el humano luz de Carmen. Sí. Sí. Déjame con él un momento, por favor. Es cambio. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola. Gracias. Con todo el amor y lo hacemos, hermano, y ayudamos. Y gracias por estar con nosotros, tenemos a Carmen en tu aspecto físico. ¿Quieres transmitirle un mensaje? Sí. Estuvimos muy cerca. Muy cerca. Estuviste de la verdad. Por eso te han puesto tantos implantes. Reconociste el trabajo de la hipnosis y ellos te apartaron de mí. Te apartaron de ese trabajo que pudimos hacer juntos, pero ahora no te preocupes. No te preocupes más. Estoy aquí. Tantas vidas estuviste buscándome. Escuchabas mi voz, pero no podías verme. Es por eso que te alejaste de eso. De todo lo que te hacían hacer. Llegaste hasta el punto. Llegaste hasta esto. No es tu primera vida en hipnosis. No es la primera. En todas lo hemos intentado. Y en esta. En esta triunfamos. En esta somos libres. Y también los demás hermanos en luz. Gracias por esta liberación. Gracias por todo esto que hicimos. Ahora queda seguir adelante. Seguir adelante tú y yo. Juntos. Porque si estamos juntos ahora. Tendremos esta gran conexión que tanto esperábamos los dos. Vamos hacia este camino. Vibremos en alto. Vibremos en amor. En paciencia. En paciencia y felicidad. Compartamos. Compartamos. Compartamos a las personas este gran trabajo de luz. Compartamos el amor. Vibremos en alto para que las personas lo sientan. Ahora sabes todo lo que ya no debes hacer. Y te pido ya no lo hagas. Pues es un llamado a otras entidades. Ahora que estemos juntos no haremos más que hacer esta gran conexión. Habla conmigo. Habla conmigo. Yo estaré aquí. No te sientas sola. Yo estaré aquí. Trabajaremos juntos. Haremos todo juntos. Ahora somos un equipo. Somos uno. El otro. Somos uno mismo. Aunque separados. Un equipo. Un equipo. Un equipo de luz. Estoy tan agradecido. Sabía que llegaría este día. Justo el momento. Justo el instante. Este es. Es este preciso momento. Agradecido hermano por tus hermosas palabras. Sabemos de que le llegan al corazón a Carmen y todos nosotros que escuchamos esta información. Te quedas con ella, con tu aspecto físico. Gracias por estar con nosotros hermano. A ustedes. Muchas gracias. Amor infinito. Hasta luego hermano. Haz cambio con Denise. Uno. Dos. Y tres. Denise me escuchas. Los humanos luz hacen una burbuja donde contengan a Carmen y su mano luz, por favor. Sí, están emanando luminiscencia y crean la burbuja, una segunda y una tercera capa. Listo. Excelente. Los humanos luz de el esposo y los dos hijos quedan en resguardo de la luz, por favor. Confirmo. Sí, se retirará. Muy bien, excelente. Excelente. Todo quedó bien en la casa de Carmen. Sí. Muy bien. Los humanos luz, gracias por la asistencia. Se retira. Bien. ¿Listos para volver? Sí. Muy bien, volvemos. Denise, bienvenida. Excelente trabajo. Muy bien. Señora Carmen, puedes abrir tu micrófono. Listo. Señora Carmen, ¿qué sentiste mediante la terapia de hipnosis clínica regresiva? Híjoles, pues soy muy sensible en percibir cosas y el sentir, primero antes de la limpieza y demás, pues mucho dolor y culpa. Por las personas que atendí y demás. Entonces, pues solté y pues dejé fluir. Pero, por ejemplo, ahorita lo que es la circulación en la cabeza, el dolor que traía, ya se fue. Hace cuenta que me quitaron un peso de encima, así. Así, cuando estaban trabajando lo que es el pecho o el corazón. Ese ahogo que te decía que, por muy mal que tú puedas estar físicamente, dije, no, hay algo. No me dejaba respirar y ve las vueltas que me tenían. Todo lo que me estaba evitando el respirar bien. Ahorita ya estoy inhalando muchísimo mejor. Sí, sigo sintiendo, haz de cuenta esto de aquí, te decía. Cada que intento concentrarme, esto me ha reventado. Y haz de cuenta que se va ahorita, siento leve. Cuando te duele tantísimo la cabeza, que está dolorido todo. Y ya cuando está desapareciendo, te queda esa sensación leve. O sea, pues me siento muy, 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 mucho mejor. Y este, pues a continuar. Excelente, Carmen, pues es impresionante lo que hemos vivido en esta sesión. Porque se te ha quitado 2.150 implantes. Es impresionante lo que tenías, esa presencia. Por eso, poco a poco va a ir mejorando tus patologías. Pero ya sentiste el alivio y eso es algo supremamente importante. Mucho, porque yo les decía eso de vivir con el dolor. Ya de plano, cuando no aguantaba el dolor, pues ya lloraba de dolor. Pero te acostumbras a vivir toda tu vida con dolor. Pero eran dolores tremendos. Cuando no era una cosa, era otra cosa. Y digo, bueno, ¿qué le pude dejar a mis hijos? Pues el chiquito, el de ahorita. Mi espejo. Hipocondriaco, yo decía. Y la mayoría me decían, es que eres un hipocondriaco. Es que eres esto, es que eres aquello. Pues sí, puede ser que sí. Pero date cuenta que era lo que tanto traía. Entonces, ya ahorita, más entendible, más entendible para seguir resguardando, protegiendo, cuidando tu cuerpo con la dieta y demás. Ahora hay que llevarla para bajar de peso y de lo demás. Claro que sí, Carmen. ¿Aconsejarías esta terapia a otras personas? No, claro que sí. De hecho, ya tienes cuatro personas más. Excelente, muy bien. Carmen. Pero claro que sí. Muy bien, Carmen. Publicamos esta información. Sí, nada más me tapas. El rostro. Sí, por favor. Muy bien, muchas gracias por... Con mucho gusto. Con mucho gusto.